Mi experiencia como cliente pionero de este instituto que tengo el honor de presentar hoy me ha permitido aprender mucho sobre mi enfermedad, sobre la que ya tenía algo de experiencia, y sobre los tratamientos. Este lugar, esta Santa Casa, para mí, no es un centro de aplicación de tratamientos, sino que es una fábrica de tratamientos concretos, específicos para cada caso, en el que los pacientes no solo se benefician de lo que se publica por ahí y se puede aplicar, sino que también se benefician de lo que aquí se está investigando contigo, con el compañero de habitación. También me sorprendió la capacidad que aquí se tiene para crear un modelo de laboratorio de tu tumor. Esto te permite conocer incluso mejor la respuesta de ese tumor a tu tratamiento. Permite incluso aplicar alternativas en un mismo tiempo que en tu cuerpo no se podrían aplicar. Esa capacidad de escuchar, esa capacidad de sentirte único, esa capacidad de acompañarte, creo que es la mayor grandeza de este instituto y le hacen absolutamente distinto. Gracias.